Bueno, gracias Valentina. Hoy amigos, amigos míos, amigos, hermanos de YouTube, hermanos de América, hermanos de Europa, a ustedes, a ustedes los quiero mucho, a ustedes hermanos de Bélgica, yo he vivido en Bélgica hace mucho tiempo atrás, he vivido en la ciudad de Herstal, provincia de Liege. ¿Qué quiero? ¿Por qué hago este video? ¿Por qué? Aunque no crean. ¿Por qué? Hoy Bélgica dejó afuera del Mundial a Brasil. Miren, les quiero mostrar lo que traje una vez, un souvenir, cuando estuve allá viviendo en Bélgica. Traje muchas otras cosas, traje libros y todas esas cositas. Entonces, hoy voy a llenar este hermoso vaso de cerveza, por supuesto, una buena cerveza belga, que acá en Argentina, que Jesús María se consiguen, y con mi familia la voy a tomar. ¿Qué les quiero decir, hermanos belgas? ¡Ale, ale, Bélgica! ¡Ale, ale, pluvir! ¡Ale, conar! ¡Fu, conar! ¡Conar, Bélgica! ¡Ya te invocó, Bélgica! ¡Ale! Adiós, hermanos, que se vea este video en toda Europa. A mis amigos de Europa, espero que muestren este video a todos. ¡Chau, chau, chau, chau! Cortá, Valentina. Este video va a su... un muy like.